hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento microsoft está trabajando con advanced micro device en la expansión del fabricante de chips hacia los procesadores de inteligencia artificial como parte de una estrategia múltiple para asegurar más de los componentes altamente codiciados la empresa se están uniendo para ofrecer una alternativa envidia que domina el mercado de chips con capacidad de inteligencia artificial llamados unidades de procesamiento de gráficos reportó bloomberg el gigante de software está brindando apoyo para reforzar los esfuerzos de amd incluidos los recursos de ingeniería además microsoft trabaja con amd en un procesador propio para cargas de trabajo de inteligencia artificial cuyo nombre código es acena el trato es parte de una carrera más amplia para aumentar el poder de procesamiento de la inteligencia artificial que tiene una gran demanda después de la explosión de chat box como chat y pt y otros servicios basados en la tecnología microsoft es a la vez uno de los principales proveedores de servicios de computación en la nube y una fuerza impulsora del uso de la inteligencia artificial la compañía ha inyectado 10 mil millones de dólares a open hay el creador de chat y pt y se ha comprometido a agregar tales funciones a toda su línea de software con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv chau